Hola, soy Nami ASMR y hoy les traigo un video mostrando estas cartas porque bueno, son de hace tiempo y nunca he llegado a acabarlas y algún día iré a algún mercado de estos que venden cosas antiguas y acaban alguna de las colecciones simplemente las hacía por diversión y me compraba muchas sobres a lo largo de los años así que os los traigo ahora si escucháis algún ruido de fondo, lo siento pero es que mis queridos vecinos son ahí debajos y se escucha mucho ruido lo siento y esta noche ahora sí, no sé, no os entiendo bueno, lo haré bastante rápido porque ya que son tantas cartas las iré pasando lo más rápido posible pero iré enseñándolas bueno, empezamos con los dos primeros por suerte son mis pokémons favoritos entre comillas eléctrico así que tengo las dos este es el número 69 y este es el 70 tienen numeritos por detrás así que los iré diciendo están bastante desordenadas así que lo siento están bastante desordenadas así que lo siento número 71 va a hacer gracia este porque este ahora está en Pokémon GO y bueno, la evolución también la tengo en el Pokémon GO en cartano 57 el 60 el 60 el 76 el 68 el 68 el 68 el 68 el 68 el 89 me encanta nunca ha llegado a conseguir ningún Pokémon el 88 Noventa y dos Por suerte tengo los tres Aunque si no recuerdo mal los voy cambiando con amigos de cole Porque yo siempre he sido de elegir el Pokémon inicial de juego Así que los tengo Son preciosos Aparte ahora están en Pokémon GO Y estoy muriendo de volante por conseguir ya la última evolución Son el 4, 5 y 6 También por suerte Tengo a los tres también Me parece súper adorable Súper, súper adorable No sé si así dice Y estos son el 7, el 8 y el 9 El 54 De estos dos tengo repetidos Y es el 56 El 64 Estos también tengo la evolución El 65 Y el 66 El 72 Y es el 83 Y es el 83 86 Tengo a Esperad que tú más abajo Los tengo los dos Aunque Aunque mi favorito es Lucia con diferencia Yo siempre he tenido el plano El 84 Y el 85 Los tipo dragón Son mi clase favorita Junto con Adam El 85 El 85 Y el 85 Y el 85 Es muy curioso Porque pone ataques Y te pone interrogación Te agradezco El 85 Y el 85 El 85 El 85 Y el 85 El 86 El 82 104 109 109 152 51 16 No me gustan las arañas, así que lo quiero pasar bastante rápido Perdón 44 Umbreón Me encantan todas las evoluciones de Ibi Y Umbreón, junto con Silvión, son mis evoluciones ruedas 46 No, perdón, 43 El típico que todo el mundo conoce, Charmander Por mala suerte, solo tengo Charmander, no tengo los demás Y es el número 4 Estas cartas, hay varias cartas diferentes, así que por eso hay números iguales Pólvarez con tus brazos, es el 135 Y aquí pone su entrenador, vale, mucha gracia Estas son diferentes, son así alargadas 143 Tengo tres más antes que he enseñado uno, sí, tengo cuatro Y me encantan, sí, me encantan Y me encantan Sí, me encantan Mío El más adorable de todo El 146 25 26 Uy 41 21 21 Tengo Dos escuadetas También de estos alargados Y por detrás El entrenador pone ahí No se emplea muy bien Pero sí, este es ahí Un poquito Un poquito Y por detrás Un poquito Trinta Un poquito Te lo puse Y por detrás 31 19 37 38 39 39 39 40 41 41 42 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 43 43 43 44 44 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 47 46 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 50 50 50 50 50 50 51 50 50 50 50 50 50 50 50 36 40 40 43 44 y quedan ya 2 cartas 44 47 y la ultima es este de aqui 64 y ya he llenado todas las cartas y ya he intentado pasarlas rápido pero a la vez lenta ya me entendéis tampoco quiero hacer un video muy largo porque no es mi esencia de videos así que espero que os haya gustado y si queréis algún tipo así de video con este tipo de cartas o algo similar decídmelo y haré algo así así que buenas noches que tengáis un besito adiós y y y y